Estos son los jugadores del equipo de los Tigres de Coacalco, categoría juvenil, Onefa 2023. Y aquí está arrancando el partido, los Osos con la patada, los Tigres con el regreso. Y acá viene, finalmente dicen los oficiales que el balón se va a quedar dentro de la zona de anotación, así que es un touchback, por más que lo haya querido regresar Arie Moreno Colunga. Así que vendrá primera oportunidad desde la yarda 25 para el equipo de los Tigres de Coacalco. Desde Formación Pistol, dos corredores atrás, entregando en la optativa por el lado izquierdo al número 22, que sigue avanzando en esta ocasión, Mauricio Yanil Reyes, quien aquí arriba del Ovoide, consigue cinco yardas, así que vendrá desde la yarda 30, una segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar para el equipo de los Tigres, entregando por el centro del terreno de juego una vez más con su número 22, Mauricio Yanil Reyes, sin embargo, detiene bien la defensiva de los Osos y obligan a que venga tercera oportunidad para los Tigres. Dejo aquí algo que en esta ocasión abren trips por lado derecho, mariscal de campo número 8. Acá viene Eder Luna López, entregando otra vez por el centro del terreno de juego a su número 9, Ángel Alberto Vaca González. Y no, me parece que no va a ser suficiente, va a entrar cuarta y última oportunidad, según los oficiales, se quedó a media yardita, aunque el balón está en la yarda 35 realmente. Hay un silbatazo por parte de los oficiales, es un tiempo fuera para el equipo de los Tigres de Coacalco. Realmente es cuarta oportunidad, porque el dado, digamos que en estos momentos hacia adelante está mostrando el número 4, y van a despejar el balón los Tigres de Coacalco. Y acá viene la patada de despeje, a fildear este número 13 del equipo de los Osos. Ah, qué bien, excelente la tecleada por parte del número 23. Ahí estaba Axur Yael Ortega, quien alcanza a detener, así que desde este punto, a la altura de la yarda número 28 aproximadamente, será primera oportunidad para el equipo de los Osos de Toluca. Correback número 4 en los controles, está entregando el ovoide por el centro del torno de juego, que va, no hay nada, excelente la tecleada por parte de Christopher Oliver Abreu, consiguiendo detener de inmediato el número 25 del equipo de Coacalco. Y acá vendrá entonces, con segunda oportunidad, prácticamente las mismas 10 yardas por avanzar, trips por el lado izquierdo. Correback número 4 en los controles, viene al aire, flota el pase, que va a ser completo en el pitch. Se escapa el número 1, finalmente ya lo detienen. Buena jugada aquí por parte del número 65, Kevin Antonio Ortiz, quien consigue frenar. Y obliga a que venga a tercera oportunidad, desde la yarda 30-31 aproximadamente. No ha habido mucho avance aquí para el equipo. Beto Luka, Correback número 4, tiene presión, le van a caer, suelta el pase, que va a ser incompleto. Buena la cobertura por parte del número 23, ahí está pegado al receptor. Tremendo trabajo de Aksur, Yael Ortega, Bárcenas. Van a obligar a que también venga cuarta y última oportunidad para el equipo de los Osos, que también van a tener que despejar el ovoide. Y acá viene la patada, que es elevada, con distancia también, techando aquí a los filters, el balón se va a meter a la zona de anotación, así que será un touchback. Y a la yarda 20 vendrá una vez más el equipo de los Tigres de Cuacalco, con su segunda cero ofensiva de la tarde. Y ya están colocados, ahora desde una formación Shotgun T, gemelos por el lado izquierdo, Flex por el lado derecho. Coneback ya tiene su balón, busca a Eder Luna, tiene presión, se la quita, le van a caer finalmente. El número 19 de los Osos consigue la captura de Coneback. Se le acabó el tiempo aquí a Eder Luna, no se pudo deshacer del balón, así que van a perder yardas en esta jugada. Son prácticamente 5 yardas las que pierden, viene segunda oportunidad, 15 por avanzar para el equipo de los Tigres de Cuacalco. Desde formación I, en esta ocasión, Coneback de mano a mano, haciendo la jugada de Butlek, intenta, suelta el pase, que va a ser incompleto. Está buscando en la trayectoria cruzada su número 21, a Rayleigh Sebastián Colín. No lo consigue, así que vendrá tercera oportunidad, mismas 15 yardas por avanzar. Ese balón que está exactamente en la yarda 15, del territorio del equipo de los Tigres de Cuacalco, Eder Luna, desde Shotgun, flote el pase, que en esta ocasión va a ser interceptado. Lo tiene el número 14 del equipo de los Osos, cuidado que se escapa cuando llega la tacleada salvadora, por parte de Josué Jazael Garduño Ramírez. Y será entonces primera oportunidad en la yarda 28, para el equipo de los Osos de Toluca, que tienen extraordinaria posición de terreno de juego. La personal por parte del Coneback, número 4, pero aparece muy bien este número 9 del equipo de los Tigres, Ángel Alberto Baca González, consiguiendo la tacleada. Segunda oportunidad, son aproximadamente 8 yardas por avanzar. Coneback entregando en la suite por el lado izquierdo, al número 13, se abre un hueco que aprovecha, sigue moviendo las piernas, cruza la yarda 20, hasta la 19, y ya está en zona roja el equipo de los Osos de Toluca. Ahora, viene una tercera oportunidad y corto yardaje por avanzar. Parece que van a venir con la Coneback Sneak aquí. Y sí, acá vienen hacia adelante y va a ser suficiente, me parece, para mover las cadenas. Ya lo indican los oficiales, así que nueva primera oportunidad para el equipo de los Osos de Toluca. El balón está a la altura de la yarda 16, desde Bons por lado derecho, Goreback hace el engaño, intenta por lado derecho, él se queda con ese balón, quien realiza la tacleada, excelente la persecución, apareciendo número 24, David Villar Caballero, deteniendo de inmediato, cerrando el espacio, y consiguiendo la tacleada. Viene segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar, por lado izquierdo, la personal del número uno, pero qué bien reacción, en esta ocasión número 77, Diego Cárdenas Manrique, consiguiendo la tacleada, también el número 14, Bruno Calixto Díaz, frenando al jugador del equipo de los Osos, viene tercera oportunidad, en Bons por lado izquierdo, desde Shotgun, acá viene Goreback, número 4, rola por lado izquierdo, tiene presión, flota el pase, que es completo, con su número 13, que rompe la tacleada, sigue moviendo las piernas, ya lo sacan del terreno de juego, tuvo que aparecer de nueva cuenta, David Villar Caballero, para realizar la tacleada, avanza el equipo de los Osos, pero no es suficiente, entra a cuarta oportunidad, y vendrá el intento de gol de campo, viene la patada, que en esta ocasión va a ser bloqueada, bloqueada, así que no hay puntos, para el equipo de los Osos, y recupera, este señor, el número 65, ahí estaba Kevin Antonio Ortiz Ortega, así que, frena la defensiva, del equipo de los Tigres de Coacalco, y ahora ellos tienen el balón, entregando por el centro del terreno de juego, se abre un pequeño hueco, que lo aprovecha aquí, para unas cuantas yardas, el número 1, Ariel Evi Moreno, así que vendrá, una segunda oportunidad, y serán unas 8 yardas, por avanzar, desde formación Wishbone, tres corredores atrás, entregando al half, intentan por el centro del terreno de juego, se abre, un hueco que aprovecha, y acá viene una vez más, Ariel moviendo las cadenas, excelente la carreo, muy bien, el trabajo también, de los pullbacks, y de la línea ofensiva, para abrir el camino, para que Ariel Evi Moreno, explote el hueco, y tenga nueva primera oportunidad, el balón ya está a la altura, la yarda 42, entregando, una vez más, desde esta formación, de Wishbone, y atacando otra vez, el hueco, número 22, se está escapando, sigue avanzando, finalmente, lo taclean, gran trabajo de Mauricio Yamil Reyes, está consiguiendo la marca, la primera oportunidad, y mucho más, ya están en territorio, del equipo de los Osos, y otra vez, con esta formación, en Wishbone, tres corredores atrás, ha funcionado, las últimas dos jugadas, Eder Luna, en los controles, con Evac, iba a entregar, antes hay silbatazos, y van a pedir tiempo, fuera el equipo de los Osos, en parte, para romperle el ritmo, a los Tigres, y también, para poner orden, porque, en las últimas dos jugadas, con esta misma formación, de Wishbone, tres corredores atrás, el equipo de los Tigres, ha hecho mucho daño, al equipo de los Osos, y ya están, muy cerca, de zona de definición, a la altura de la yarda, 25, acá viene, Eder Luna, y compañía, entregando, una vez más, a Mauricio, acá se está escapando, otra vez, el número 22, corta al centro, sigue avanzando, gran trabajo, una vez más, de Mauricio Yamil Reyes, y gran trabajo, de la línea ofensiva, y de los fullbacks, abriendo el camino, para que explote, su corredor, Eder Luna, viene hacia atrás, busca, número 8, flota el pase, el pase, que va a ser demasiado corto, buscando a su receptor, el número 3, Alan Daniel Barrón, por lado izquierdo, sin embargo, el pase, se queda demasiado corto, así que vendrá, el equipo de los Tigres, de Coacalco, después de un castigo, los han echado, más para atrás, desde la yarda, 35, acá viene Eder Luna, tiene presión, le van a caer, y va a ser capturado, no tuvo por dónde escapar, no tuvo tiempo, aquí el coreback, del equipo de los Tigres, lo están echando, muy pero muy para atrás, y se acaba, el primer episodio, queridos amigos, vámonos a acciones, del segundo cuarto, todavía lo va a intentar, el equipo de los Tigres, de Coacalco, aunque han retrocedido, prácticamente, hasta medio campo, coreback, Eder Luna, entregando, a Ariel Evi Moreno, sin embargo, hay silbatazos, antes de que, se desarrolle bien, la jugada, el balón, está en la yarda, 48, ya, después de haber estado, en la yarda, 25, para el equipo de los Tigres, de Coacalco, han retrocedido demasiado, y acá viene, Eder Luna, que flota el pase, el pase, que va a ser, incompleto, está buscando, en la trayectoria, de Faith, por el lado izquierdo, a su número 14, aparecía Bruno Calixto, Díaz, por poco, se quedaba ese balón, pero finalmente, no se pudo, quedar con él, así que es cuarta, y última oportunidad, a despejar, el equipo de los Tigres, de Coacalco, hasta el momento, las defensivas, se están imponiendo, en este partido, viene la patada, y el regreso, desde la yarda, número 10, y acá viene, este número 13, rompiendo tacladas, finalmente lo detienen, a la altura de la yarda, número 26, aproximadamente, así que desde este punto, será primera oportunidad, para el equipo, de los Osos, de Toluca, abriendo un receptor, por el lado izquierdo, uno más, por el lado derecho, y Wynn, por el lado izquierdo, también para, la ofensiva de los Osos, haciendo el engaño, Coreback, la personal, se deja ir al contacto, pero baja bien, este número 94, aparece, Justine, Ragna, González, consiguiendo detener, así que vendrá, una segunda oportunidad, desde la yarda, 32, aquí para el equipo, de los Osos, de Toluca, con gemelos, y Wynn, por el lado derecho, el pase, que es completo, en el Kich, se está escapando, dobla la esquina, finalmente, ya lo detiene, en el número 23, Axur, Yael Ortega, es quien finalmente, consigue frenar, al jugador del equipo, de los Osos, pero, era suficiente, ya para mover las cadenas, desde la yarda, 39, primera oportunidad, para el equipo, de los Osos, entregando por el centro, del terreno de juego, aparece bien, terreno 45, realizando la taquilada, Leonardo Sebastián Hernández, retrocede, el equipo de los Osos, debido a un pañuelo, así que, vendrá, una vez más, con el pase, por el lado derecho, es completo, con el número uno, que encuentra un hueco, hasta que aparece, este gran, defensivo, el número nueve, Ángel Alberto Baca González, quien detiene, ahora vendrá, una segunda oportunidad, y nueve yardas, por avanzar, para el equipo, de los Osos, el centro que fue bajo, lo alcanza a componer, el coreback, intenta, pero ahí está otra vez, la defensiva, y otra vez, Ángel Baca, número nueve, apareciendo, para realizar la taquilada, impidiendo cualquier avance, para el equipo, de los Osos, de Toluca, estamos en acciones, del segundo cuarto, cero por cero, el marcador, entre Tigres y Osos, coreback, número cuatro, abriendo formación, Max, gemelos por ambos lados, ya tiene ese balón, el número cuatro, viene la presión, el pase largo, largo, que va a ser incompleto, se pasó de galleta, uno en la trayectoria, de recto, por el lado derecho, finalmente no puede, conectar con él, así que bueno, van a tener que entregar, el balón una vez más, los Osos, y acá viene la patada, a tratar de fillear, aquí ya lo tiene, el fielder, del equipo de los Tigres, de Guajal, con número veinticuatro, intenta escapar, David Villar, caballero, por el lado derecho, tiene buena cortina, de bloqueos, excelente, como, le abren el camino, se abre todo un carril, por el sector de la derecha, y consigue inclusive, superar medio campo, hasta la yarda, número, cuarenta y dos, ya de territorio, del equipo de los Osos, y desde este punto, será nueva primera oportunidad, para el equipo de los Tigres, de Guajalco, que tienen extraordinaria posición, de terno de juego, para tratar de romper, el seno en el marcador, Coreba, Caedar Luna, entregando, uy, el balón está suelto, uf, corrió con suerte, aquí el equipo de los Tigres, de Guajalco, que no había, ningún jugador de Osos, cerca, para robar ese balón, alcanzan a recuperar, su propio fombo, gol, así que, vendrá segunda oportunidad, y serán unas 13, 14 yardas, por avanzar ahora, para el equipo de los Tigres, de Guajalco, desde Shotgun T, gemelos por ambos lados, viene la reversible, con el número 21, intenta, pero que va, no hay nada, se desarrolló muy lento la jugada, y detienen a Rayleigh, Sebastián Colín, atrás de la línea de Scrimish, así que pierde más yardas, el equipo de los Tigres, viene tercera oportunidad, y casi 20, por avanzar, Coreba, viene hacia atrás, Ceder Luna, flota el pase, que va a ser completo, que recepción, tremenda recepción, por parte de este número 10, descolgando el oboide, Emiliano Acededo Carreño, el capitán del equipo de Coacalco, que manera de descolgar ese balón, y da primero y 10, a su equipo, ya a la altura de la yarda, número 27, Coreba, Ceder Luna, entregando a su corredor, y acá viene una vez más, a Arie Moreno, detiene rápidamente, el equipo de los Osos, no hay avance, segunda oportunidad, mismas 10 yardas, por avanzar, para el equipo de Coacalco, ahora desde formación, Wichbon, una vez más, Ceder Luna, bajo centro, entregando, por lado izquierdo, Mauricio, que corta al centro, pero ahora sí controla bien, la defensiva de los Osos, están frenando, solamente un par de yardas, vendrá tercera, y serán 8, por avanzar, para el equipo, de los Tigres, misma formación, en Wichbon, tres corredores atrás, entregando a Mauricio, Mauricio explota, sigue moviendo las piernas, finalmente lo derriban, y creo que se va a quedar, cerca de la marca, de la primera oportunidad, pero todavía no es suficiente, es cuarta oportunidad, se la tiene que jugar, el equipo de los Tigres, y acá vienen entregando, directamente, en esta ocasión, a su número 21, a Rayleigh Sebastián Colín, y con esto, creo que, que sí va a ser, primera oportunidad, a ver, qué dicen los oficiales, van a medir, con cadenas, aparentemente, no, parece que sí, se lo dieron, y acá viene entonces, primera oportunidad, para el equipo, de los Tigres, otra vez, entregando a Rayleigh, Rayleigh que sigue, moviendo las piernas, número 21, no se rinde, ya volaron los pañuelos, ya volaron los pañuelos, viene, una segunda oportunidad, para el equipo, de los Tigres, de Coacalco, acá viene Eder Luna, entregando, por el lado izquierdo, a Rayleigh, no, qué buena tacleada, en esta ocasión, por parte de este número 16, estaba solo, contra Ariel Levi Moreno, pero alcanza, a realizar la tacleada, y aquí parece, que van a venir, con la cuerda, a Snake, uy, el balón está suelto, y lo está recuperando, el equipo de los Osos, vaya error, aquí por parte, de los Tigres, de Coacalco, ya cuando estaban, tan cerca, se presenta, este fombo, el que recupera, el equipo de los Osos, que se va a quedar, con ese balón, y aunque están, completamente encajonados, dentro de su yarda, 10 en las 6, específicamente, pues frenaron, lograron frenar, al equipo de los Tigres, de Coacalco, van a quemar aquí, un tiempo fuera, los Tigres, de Coacalco, todo listo entonces, para que venga una vez más, la ofensiva, por parte del equipo, de los Osos, Corbach entregando, a su corredor, a que bien baja, excelente, de defensivo, número 45, apareciendo de inmediato, Leonardo Sebastián, Hernández, Rincón, para frenar, al corredor, y acá viene entonces, segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar, Corbach, número 4, va a entregar, no, la va a hacer personal, pero ahí está, número 7, realizando la tacleada, Diego Castellón Díaz, no permite absolutamente nada, vendrá, tercera oportunidad, para el equipo de los Osos, y acá viene, y acá viene entonces, el equipo de los Osos, de Toluca, Corbach, número 4, en los controles, con esa importante, tercera oportunidad, entregando a su corredor, pero no hay nada, en lo absoluto, de hecho van a perder yardas, y lo echan más para atrás, el taclopandilla, que aparece una vez más, ahí estaba, número 7, Diego, también número 22, Mauricio, Yamil Reyes, todos haciendo un estupendo trabajo, en esa frontal defensiva, obligando a que venga, cuarta, y última oportunidad, a despejar, el equipo de Toluca, acá viene el centro, que es bueno, por poco tapan esa patada, pero alcanza a salir con fuerza, el balón que no favorece, al equipo de Toluca, en cuanto al bote, lo dejan botar aún más, ese balón se va a quedar, a la altura de la yarda, 31, 32, en una excelente posición, de terreno de juego, pero se acaba la primera mitad, queridos amigos, nos vamos al descanso, estamos de regreso, queridos amigos, ya en acciones, del tercer cuarto, cero por cero, el marcador, no se han podido hacer daño, en los dos primeros episodios, de este, emocionante encuentro, ni el equipo de los Tigres, ni el equipo de los Osos, ahora son los Tigres, los que vienen con la patada, de salida, y viene el número uno, por parte de los Osos, tratando de escapar, gran trabajo, por parte de este número 24, de los Tigres, realizando la taclada, en campo abierto, ahí está David Villar, Caballero, evitando un mayor avance, y desde este punto, a la yarda 30, aproximadamente, primera oportunidad, para el equipo de los Osos, entregando a su número 13, se abre un pequeño hueco, que explota, sigue avanzando, taclada salvadora, nuevamente, por parte del número 24, una vez más, David Villar Caballero, porque se estaba escapando, ya por el centro del terreno de juego, el balón que está en la yarda 42, con una primera oportunidad, para el equipo de los Osos, la personal, por parte del coreback, pero se estampó, contra un muro azul, que es este número 60, aparece Enrique Tonatiuh, Martínez Gallegos, quien consigue detener de inmediato, obligando a que venga una segunda oportunidad, y prácticamente, las mismas 10 yardas por avanzar, para el equipo de los Osos, que abren ahora trips, por el lado izquierdo, es de shotgun, y el corredor en el backfield, es el número 5, por parte del equipo de Toluca, coreback, viene ese tras, flota el pase, Hitch, que va a ser completo, encontrando bien a su número 1, que consigue la marca, la primera oportunidad, y mucho más, finalmente lo sacan del terreno de juego, tuvo que aparecer, Ángel Gabriela Hernández González, número 2, para conseguir la tacleada, sin embargo, el daño estaba hecho, el balón ya está en la yarda 40, de territorio de los Tigres, de Coaquialco, y ellos tienen primera oportunidad, me refiero a los Osos, trips por el lado izquierdo, otra vez, el pase por el lado izquierdo, el bubble, que va a ser incompleto, buscando, a su número 13, pero en esta ocasión, no se pudo quedar con ese balón, así que vendrá, segunda oportunidad, para el equipo de los Osos, por el centro del terreno de juego, conteniendo bien, una vez más, este número 65, Kevin Ortiz, y también número 14, muy atento, Bruno Calixto Díaz, cuidado que un jugador lesionado, por parte del equipo de los Osos, afortunadamente, ya se levantó sin mayor problema, segunda oportunidad, y son unas seis yardas, por avanzar, para el equipo de Toluca, la personal del coreback, número 4, no va a ir a ningún lado, excelente trabajo defensivo, Bruno Calixto ahí, una vez más, el número 14, y también el número 22, haciendo lo propio, Mauricio Yamil Reyes, ambos en la tacleada, obligando a que venga, tercera oportunidad, mismas cinco, seis yardas, por avanzar, para el equipo de Toluca, abriendo en una formación, Bunch por el lado derecho, tres receptores, muy cerca, de la línea ofensiva, Flex por el lado izquierdo, coreback, viene hacia atrás, tiene presión, flota el pase, que va a ser incompleto, de las manos, el pase va un poquito atrasado, pero creo que muy atrapable, para este número uno, que no se puede quedar, con ese balón, así que, está frenando la defensiva, de los Tigres de Juacalco, es cuarta y última oportunidad, sin embargo, por la posición, del terreno de juego, me parece que se la va a jugar, el equipo de los Osos, están muy lejos, para un intento de gol de campo, pero muy cerca, para despejar el balón, así que se la juegan, cuarta oportunidad, coreback, tiene presión, le van a caer, el pase que va a ser incompleto, le cayeron los ladrones, todos, ahí estaba, el número 57, principalmente, haciendo un gran trabajo, Osmar Sebastián González, llegando a presionar, y finalmente, frena la defensiva, de los Tigres de Juacalco, recuperan el balón, a la altura de la yarda, de su propio territorio, y desde acá, vendrá, la primera defensiva, de esta segunda mitad, para el equipo local, para el equipo de los Tigres, el equipo, que viste hoy, completamente de azul, fundas, jersey y casco, por su parte, los Osos, con jersey blanco, fundas y casco, en color negro, todo listo, para que vengan, desde la formación, Wishbone, una vez más, Ceder Luna, entregando a su perdedor, y acá viene Arié, intenta mover las piernas, pero solamente, consigue una yarda, y en esta ocasión, reacciona rápido, a la defensiva, del equipo de Toluca, vendrá segunda oportunidad, nueve yardas, por avanzar, para el equipo de los Tigres, misma formación, en Wishbone, flex por lado izquierdo, ala cerrada, por lado derecho, entregando, y acá viene el número uno, se está escapando, Ariel, Levi Moreno, que gran acarreo, para mover las cadenas, del número uno, ya encaminándose, a medio campo, el equipo de los Tigres, de Coacalco, misma formación, abierto por el lado derecho, cerrado por el lado izquierdo, en formación Wishbone, atrás en los corredores, Eder Luna, bajo centro, número ocho, coreback, del equipo de los Tigres, de Coacalco, entregando en esta ocasión, por el centro, del terreno de juego, Mauricio Yamil Reyes, acarreando el Ovoide, por otras cinco yardas, aproximadamente, y avanzando poco a poquito, el equipo de los Tigres, de Coacalco, ya estamos en acciones, del cuarto y último periodo, queridos amigos, se fue como agua, el tercero, pero todavía sin punto, cero por cero, el marcador, y acá viene coreback, Eder Luna, con la optativa, por el lado derecho, se está escapando, se abre un hueco, que aprovecha, consigue, la marca, de la primera oportunidad, y mucho más, moviendo las cadenas, Eder Luna y compañía, y están del otro lado, del terreno de juego, a la altura de la yarda 33, de territorio, del equipo de los Osos, en la 32, dicen los oficiales, desde formación Wisman, una vez más, coreback, entregando, a Mauricio Yamil Reyes, proviene a Carreo, por parte de este hombre, que es el caballito de batalla, del equipo de los Tigres, de Coacalco, desde la yarda 27, y acá viene, segunda oportunidad, cinco yardas por avanzar, la optativa, por el lado izquierdo, acá viene Eder Luna, buenos bloqueos, se escapa, por el lado izquierdo, sigue avanzando, se sale del terreno de juego, a la altura de la yarda 11, primera oportunidad, diez yardas por avanzar, y están en zona roja, los Tigres de Coacalco, amenazando con poner los primeros puntos, en el marcador, coloquen el balón, en la yarda 12, primera oportunidad, acá viene Eder, entregando a su cardor, a Arié, por el centro del terreno de juego, en esta ocasión, es bien controlado, aparece este número 12, para realizar la tacleada, segunda oportunidad, desde la yarda 9, para el equipo de los Tigres, desde formación Wisman, entregando a Arié, Levi Moreno, uy, en esta ocasión, si lo detienen, atrás de la línea de scrimmage, se resbala el número 1, así que viene tercera oportunidad, son 10 yardas por avanzar, coreback, rola por lado derecho, tiene presión, intenta, flote el pase, que va a ser, uy, interceptado, no lo puedo creer, ya cuando estaba tan cerca, el equipo de los Tigres, le interceptan el balón a Eder Luna, así que el balón le corresponde, al equipo de Toluca, todo listo, para que venga, una vez más, el equipo de los Osos, con su primera oportunidad, el pase, que va a ser completo, en el Hitch, buenos bloqueos, sigue avanzando, cruza la marca, de la primera oportunidad, y 3 yardas más, hasta la yarda 25, ya saliendo, zona comprometida, el equipo de los Osos, nueva primera oportunidad, para ellos, con gemelos, por el lado derecho, desde Shotgun, Wink por el mismo lado, sale de trampo, un hombre de línea, intenta, sigue moviendo las piernas, rompió una tacleada, ya no pudo, con la segunda y la tercera, muy bien, el trabajo por parte, el número 45, ahí estaba, Leonardo Hernández, y también la número 24, David Villar Caballero, ambos realizando la tacleada, será segunda oportunidad, y son unas 8 yardas, por avanzar, para el equipo de los Osos, de Toluca, todavía están lejos, lejos de la zona de anotación, Corredac, número 4, tiene presión, y lo van a capturar, qué trabajo, tremendo, este número 77, mandó a volar al Corredac, aparece Diego Cárdenas Manrique, y está consiguiendo una captura, aunque voló un pañuelo, pero fue en contra del equipo, de los Osos, se declina, y se quedan con la captura, de Diego Cárdenas Manrique, y ahora en tercero y largo, no van a ningún lado, inclusive pierden el balón, quién lo tiene, lo tiene el equipo de los Tigres, de Coacalco, está recuperando el número 60, ahí está Enrique Tonatú Martínez Gallegos, qué trabajo de la defensiva, del equipo de los Tigres, que no están permitiendo, absolutamente nada, que los amigos, y le devuelven el ovoide, a Eder Luna y compañía, acá viene Eder, entregando por el lado izquierdo, qué buen corte, por parte de Ariel, aunque sí lo controla el defensivo, huele un pañuelo por esa zona, hay que esperar a ver, qué es lo que nos indican los oficiales, de qué se trata este castigo, y en contra de quién será, fue en contra del equipo de los Tigres, retroceden yardas, tienen primera oportunidad, y son 20 yardas, ahora por avanzar, acá viene Eder Luna, entregando a su corredor, en esta ocasión, el número 18, que sigue jalando las piernas, aparece Joshua Tonal, y Mejía Quirós, solamente consigue unas 4 o 5 yardas, aproximadamente vendrá segunda oportunidad, serán unas 16 yardas, todavía por avanzar, para el equipo de los Tigres, Eder Luna en movimiento, a él le entregan el balón, intenta por el lado derecho, uy, soltó el ovoide, quién recupera, creo que lo tiene el equipo de los Osos, nuevamente, vaya jugada, está recuperando una vez más, el equipo de Toluca, vaya serie de eventos desafortunados, de un equipo y de otro, han perdido muchos balones, queridos amigos, y no ha habido ni un solo punto, en el marcador, Coreback número 1, intenta por el lado izquierdo, la caballada que funciona, dobla la esquina, finalmente lo tienen que sacar del terreno de juego, y aparece, parece efecto Héctor Arturo Corona Galván, uno de los capitanes del equipo de los Tigres de Cuacalco, pero cuidado, porque ya están en la 45, de su propio territorio, estos Osos, acercándose al ecuador del terreno de juego, Coreback número 1, la va a ser personal, encuentra un hueco por el centro, sigue avanzando, cruza medio campo, y hasta la 40 del otro lado, queridos amigos, otro gran acarreo, para el equipo de los Osos, que están montando una buena serie ofensiva, primera oportunidad, yarda 40 del otro lado, Coreback número 1, entregando a su corredor, el número 13, sigue moviendo las piernas, pero aparece Bruno Calixto, número 14, y le pega con todo, al corredor del equipo de los Osos, que se tarda en reincorporarse, no está bien, el jugador del equipo de los Osos, y es que Bruno Calixto, le pegó en serio fuerte, vendrá segunda oportunidad, y son 12 yardas, por avanzar, para el equipo de los Osos, gemelos por el lado derecho, Coreback número 1, flota el pase, es incompleto, buscando a su número 15, así que vendrá tercera oportunidad, y largo yardaje por avanzar, ahora para el equipo, de Toluca, con gemelos y Wynn, por el lado derecho, Coreback, la va a hacer personal, baja con todo, excelente, número 60, ahí está Enrique Tonatiuh Martínez Gallegos, deteniendo atrás, de la línea de Scrimish, y obliga que venga, cuarta y última oportunidad, va a tener que despejar, el equipo de los Osos, van a tratar de encajonar aquí, desde la yarda 45, al equipo de los Tigres, tiempo fuera, para el equipo de Toluca, bueno pues, acá viene entonces, la patada de despeje, para tratar de dejar, lo más cerca de su anotación, al equipo de los Tigres, Coreback, más bien el pateador, viene ya con el balón, uy la patada que no es tan buena, se sale como a la altura, la yarda 25, y el equipo de los Tigres, para nada va a estar encajonado, en la yarda 24, colocan ese balón los oficiales, así que desde este punto, será primera oportunidad, para el equipo de Cualcalco, desde formación Empty, sin corredor atrás, viene el pase, demasiado corto, buscando en esta ocasión, al número uno, Ariel Evi Moreno, así que vendrá, segunda oportunidad, misma formación, con trips, por el lado izquierdo, gemelos por el lado derecho, sin corredor atrás, en Empty, Coreback, Eder Luna, ya tiene el balón, la va a intentar personal, se deja ir por el centro, del torneo de juego, rompe un par de tacleadas, sigue moviendo las piernas, se va a acercar, mucho a la marca, de la primera oportunidad, pero creo que todavía, no va a ser suficiente, se va a quedar a una yarda, así que viene, tercera oportunidad, y una yarda, por avanzar, para el equipo, de los Tigres, de Cuacalco, ahora es Bruno Calixto, quien está en los controles, la va a ser personal, el número 14, rompe, tacleada, sigue avanzando, consigue la marca, la primera oportunidad, y mucho más, dobla la esquina, sigue avanzando, se deja ir al contacto, derriba defensivos, Bruno Calixto, y está moviendo las cadenas, ya está más allá, de la 40, del territorio, del equipo de los Osos, aunque dicen los oficiales, que no, que se quedó en la 45, de cualquier manera, es primera oportunidad, para el equipo de los Tigres, y otra vez, Bruno Calixto, en los controles, uy, el centro que fue malo, pero uno de los hombres de línea, alcanza a recuperar el balón, muy atento, Gabriel Pérez, número 68, es quien lo hace, segunda oportunidad, 13 yardas, por avanzar, para el equipo, de los Tigres, de Cuacalco, Eder Luna, regresa a los controles, y una vez más, sin corredor atrás, trips por lado izquierdo, gemelos por lado derecho, para la formación, del equipo de los Tigres, les dice el coach, que se cambian de lado, ahí entre Bruno Calixto, y Ariel, Edi Moreno, ya volaron los pañuelos, creo que se tardó demasiado, el equipo de los Tigres, en sacar su jugada, y los van a echar para atrás, un retraso de juego, así que vendrá entonces, una segunda oportunidad, y son como 17 yardas, por avanzar, para el equipo de los Tigres, coreback, viene con el pase, que va a ser completo, en el hitch, número 24, encuentra un hueco, se está escapando, se puede ir, corta al centro, que buen movimiento, le pegan por atrás, pero, buen avance aquí, por conducto, de David Villar, caballero, que mueve las cadenas, y mantiene, esta serie ofensiva, con vida, queridos amigos, un duelo muy disputado, muy reñido, muy defensivo, pero aquí puede ser, para el equipo de los Tigres, Eder Luna, tiene presión, intenta escapar, se quita el primero, Eder flota el pase, el pase que va a ser, incompleto, lo tenía solo, pero lo voló, en esta ocasión, le sobró galleta, Eder Luna, le faltó un poquito de toque, porque ya estaba, completamente solo, una vez más, número 24, David Villar, caballero, pero, no pudo conectar con él, segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar, la personal, por parte de Eder, intenta romper tacleadas, rompe la primera, ya no puede con la segunda, solamente consigue, un par de yardas, en esta ocasión, será tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar, para el equipo de los Tigres, de Coacalco, que abren gemelos, por ambos lados, acá viene Eder Luna, ya tiene ese balón, el pase Hitch, que es completo, otra vez con David Caballero, número 24, que intenta, pero no, no va a ser suficiente, todavía, para mover las cadenas, se acaban las oportunidades, queridos amigos, viene cuarta oportunidad, para el equipo, de los Tigres, de Coacalco, y se la van a jugar, son cuatro yardas, por avanzar, vamos a ver si convierte, aquí Eder Luna, y compañía, con la optativa, por el lado izquierdo, entregando a Mauricio, Mauricio, se abre un hueco, lo explota, por el lado izquierdo, sigue avanzando, lo derriban, a la altura de la yarda, número 8, aproximadamente, va a ser primero y gol, para el equipo, de los Tigres, de Coacalco, están tocando la puerta, desde la yarda, número 8, Eder Luna, ya tiene el balón, entregando por el centro, del torneo de juego, se abre un hueco, que aprovecha, en esta ocasión, Joshua, Tonal y Mejía, para conseguir, otras cinco yardas, cuatro yardas, vendrá, segunda oportunidad, y gol, desde la yarda 4, para el equipo, de Coacalco, tiempo fuera, solicitado, por el equipo, de los Tigres, de regreso, con ustedes, queridos amigos, ya sobre la línea, Scrimish, Eder Luna, uy, no, que pasó aquí, chocaron entre ellos, entre Eder y Bruno Calixto, y aparte, está lesionado Eder, como que le cayeron, encima en el pie, se levanta ya, como todo el guerrero, que es, este número 8, y acá viene, con tercera oportunidad, entregando a Mauricio, uy, soltó el balón, uff, afortunadamente, está cayendo sobre él, el propio, Mauricio, y va a entrar, cuarta oportunidad, van a ir por el gol de campo, vamos a ver, si esto se define, con, un gol de campo, queridos amigos, viene, uff, los movimientos, antes, en contra de quien serán, puede ser una invasión, o un offside, vamos a ver, que dice el oficial, es una invasión, en contra del equipo, de los Osos, que retrocede, en media distancia, hacia atrás, el balón, es colocado a la altura, de la yarda 3, y desde acá vendrá, un intento de gol de campo, de 20 yardas, señoras y señores, 20 yardas, separan a los Tigres de Coacalco, de una victoria, y acá viene el número 21, se prepara a Rayleigh, Sebastián, le pega, y va a ser bueno, está conectando, el equipo de los Tigres de Coacalco, cuando solamente restan, unos cuantos minutos, queridos amigos, unos cuantos segundos, de esta manera, Rayleigh, conecta este gol de campo, y puede ser el gol de campo, de la victoria, queridos amigos, tres por cero, arriba el equipo de los Tigres de Coacalco, sobre el equipo de los Osos de Toluca, un juego muy reñido, muy disputado, muy defensivo, pero que al final, el equipo de los Tigres, podría llevarse con este gol de campo, y acá viene la pata de kickoff, ahora hay que cerrar esto, con broche de oro, queridos amigos, deteniendo al equipo de los Osos, vamos a ver si lo consiguen, y acá viene el regreso, hasta la yarda 34, solamente quedan segundos, queridos amigos, segundos en este partido, en cualquier momento, los oficiales pueden decretar, el final del encuentro, Wink por el lado derecho, Gemelos por el mismo lado, Mariscal de campo, número uno, viene la presión, Mauricio, alcanza a pegarle el coreback, el pase que va a ser incompleto, bien defendido, ahí está Bangel Vaca, también Rayleigh, también el número dos, Ángel Hernández, y el número 45, Leonardo Hernández, segunda oportunidad, mismas diez yardas, por avanzar, desde la yarda 35, para el equipo de los Osos, prueba número uno, en los controles, ya tiene el balón, la va a intentar personal, se escapa, sigue avanzando, va a cruzar medio campo, finalmente lo sacan del emparrillado, tuvo que llegar número 23, Axur, Yael Ortega, y esta cero ofensiva, promete para el equipo, de los Osos, y están en la yarda, 45 del otro lado, número uno, busca a quien, se le acaba el tiempo, viene la presión, y Ángel Vaca, lo va a detener atrás, capturado, gran trabajo, de la ofensiva, del equipo de los Tigres, de Coacalco, en cualquier momento, los oficiales, pueden decretar, el final del partido, se tiene que apurar, el equipo de los Osos, por el back, número uno, intenta, azote el balón, se tarda demasiado, en azotarlo, para frenar el reloj, entrará, tercera oportunidad, y serán, bueno, pues muchísimas yardas, por avanzar aquí, para el equipo, de los Osos, como 24, lo que necesitan, y acá viene una vez más, número uno, se le acaba el tiempo, intenta escapar, lo van a detener, Bruno Calixto, y también el número 45, Leo Hernández, y aquí me parece, que se va a acabar el partido, señoras y señores, se le acabó el tiempo, a los Osos, de Toluca, victoria, para el equipo, de los Tigres, de Coacalco, por tres puntos, en la última, cero ofensiva, en este cuarto, y último periodo, pero llega la victoria, para el equipo, de los Tigres, de Coacalco, que se imponen, en casa,